Hay más obra, hay más inversión, eso hay que pagarlo, eso no es sobrecoste. Sobrecoste es la misma obra que cueste más, lo entiende cualquiera, menos quien tiene que acudir al fiscal del Tribunal de Cuentas porque no la ha entendido, porque si hubiese entendido no, no hacía falta que hubiese presentado una denuncia ante el fiscal del Tribunal de Cuentas, digo yo. ¿Cómo están? Buenas noches, ya han escuchado al consejero de la presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León. El Tribunal de Cuentas dice que no ha habido sobrecoste en las obras del Hospital de Burgos, algo que el Partido Socialista lleva mucho tiempo denunciando. Se archivan las diligencias porque los modificados en realidad son un incremento de la inversión. En la Plaza de Toros ya han comenzado las obras para asentar la nueva fachada. Comenzará a lucir la próxima semana y se espera esté acabada a finales del mes que viene. Hoy hemos conocido el nombre que adoptará lo que todavía es el coso del plantío. Va a ser un espacio ya polivalente que va a permitir que albergue grandes eventos, espectáculos que se vayan a celebrar en nuestra ciudad. Nos referimos a un recinto cerrado, en forma circular, que va a estar techado y que además permitirá albergar eventos muy diversos. El nombre que se ha elegido es el de Coliseum Burgos. Las excavaciones arqueológicas de la iglesia de San Román han sacado a la luz la clave de una de sus bóvedas. Conserva la escultura que posiblemente corresponda al santo que dio nombre el templo. La pieza conserva todavía parte de su policromía original. Nos encontramos ante un elemento arquitectónico de esa iglesia y además es que estaba perfectamente caído sobre el suelo en el que hemos podido documentar. Este fin de semana llega Débora Burgos y la ocupación hotelera ya está al 80%. En cuanto al número de menús reservados llegan a los 4.000. Todo listo para una iniciativa gastronómica que tendrá una participación un 11% superior a la del año pasado. Se incorporan otros nuevos, con lo cual es una actividad que se consolida, que la gente lo está esperando y que rápidamente se va ocupando. Vamos a tener la mayor ocupación hotelera y en restaurantes de las tres ediciones. Ya en provincia hoy ha comenzado una nueva edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Melgar de Fernamental y ya van 54. Fieles a su tradicional cita, cientos de personas se han acercado hoy a esta muestra que, además de presentar novedades en maquinaria agrícola, no deja de lado lo gastronómico. Que va a ser aceptable, que luce mucho, porque Melgar, como veis, tiene grandes plazas y grandes avenidas. No solo son la plaza del Cid, la plaza del Corro y esta gran plaza de España, sino que tenemos otras y lo pensaremos en próximas ediciones. En cuanto al tiempo, mañana despidiremos oficialmente al invierno, lo haremos con un día de ambiente revuelto, cielos nubosos y lluvias débiles. Las temperaturas bajarán algo respecto a hoy. El fin de semana también será inestable e incluso más frío.